Bienvenidos chicos una vez más y es que seguimos con el contenido de Honkai, nos acaban de regalar 4 personajes en un guobo combo de banners promocionales, wey nos quieren dejar pobres, al chile si, yo creo que esa es la intención, yo creo que la intención de Genshin y Honkai en general lo yo verso es dejarnos pobres por las navidades, yo creo que quieren hacer sus regalos de navidad muy chingones, pero la verdad es que no me quejo el que hayan traído estos personajes, lo único que nos hace es tirar por ellos y hablar específicamente de Black Swan, no le voy a decir Black Tidys, pero me gusta mucho como suena, because she has Big Tidys, vamos a hablar de este personaje, vamos a hacer un poquito de análisis y para esto traemos a Densetsu, el especialista Densetsu, el stage es todo tuyo Pues aquí estamos ya con Black Mummy, entonces vamos a responder las grandes preguntas, si por favor wey la incógnita Primera pregunta, aún es meta Aún es meta, cabrón Sí Respuesta corta, sí Respuesta larga, sí Sí, sí Entonces, bueno, muchas gracias Pues muchas gracias por haber lidiado Vamos a pasar Bueno, supongo que necesitan Danos, danos contexto, porque aún es meta, danos contexto Mira, ahí hay un gungue, mátalo Pues mira, aparte de que obviamente funcionan Dots, porque su daño es daño con el tiempo Te pegó, eh, cuidado No pasa nada Con ella te abritas los dos equipos destructores de mundos que vendrían siendo con Akeron Y con Kafka, de hecho, Kafka y Black Swan es una cosa que no tiene ni sentido No tiene sentido, eh No Sí, o sea, Power Creed, mis putos cojones, a diferencia de Kafka Yo no siento que ahorita alguien haga más mejor su trabajo de año con el tiempo que Black Swan Black Swan es la reina del Dot O sea, soy Kafka Main, pero ella es la reina del Dot Bueno, tú eres Kafka Main, pero yo soy Black Swan Simp No mames, güey Sí, sí, yo sé, tío Yo también soy Black Swan Simp Pero no sé Simpastic, ok Pero, o sea, estamos tratando de ser lo más objetivo Sí, Chile sí está tratando de ser lo más objetivo Esta vieja es una puta bestia Realmente no O sea, digo, y aparte, digamos que fuera de lo obvio De que, ah, bueno, ¿para qué hacer Black Swan? Daño con el tiempo, ¿no? O sea, no estoy descubriendo el El hilo negro, ¿no? Sí Ajá, no estoy El Power Creep O sea, siempre hablamos de quién es el personaje meta Pero realmente también importa mucho el Power Creep ¿A ella el Power Creep le afecta? Para nada Se la suda Es uno de estos personajes que se sienta Que se sienta en la mesa de Akerón Es que, güey ¿Se sientará en la mesa de Akerón? Güey, o sea, si Si Akerón es míster increíble Black Swan es increíble A la verga, ok Las dos van juntas O si vas a hacer un equipo de daño con el tiempo Tu mejor apuesta es Kafka Más esta vieja Sí Y si te cae bien La Guillaume Fe Pues ahí puede ir a hacer sus peninos, ¿no? Que probablemente Pero Kafka Junkay no le ha metido tanto Fíjate que yo siento que Junkay no le ha metido tanto Con el tema de los Del Dot Siento que se ha dormido un poco No, pero Es que realmente O sea, estas dos juntas ya Destruyen el mundo O sea, lo destruyeron en la 2.0 Lo destruyen ahorita Es que, güey, yo tendría Esa Black Swan de almohada, güey No te estoy mintiendo Compraría una almohada Y la tendría en mi cama Sin pelos Güey, mientras Mientras yo tenga cara Black Swan Siempre tendrá donde sentarse ¿Qué? No voy a dar tristina, güey Más o menos Danos un poquito más de detalle De cómo funciona Va a ser cuando Aparte del 2 Lo que hace ella Este pone un stock Que se llama Arcano Que todo funciona Basado en Arcano Un tarot, ok ¿Qué es lo que hace Arcano? Hace que los enemigos Recién más daño ¿Y cómo aplicas El Arcano? Literalmente con todo ¿Qué pegaste Controataque básico? Arcano ¿Qué pegaste Controabilidad básica Definitiva? Arcano ¿Qué te hagan enemigos Al combate? Arcano Al combate? Arcano ¿Qué? Si te la pegaste Con un Dojin Que encontraste en el 34 Arcano Hay que ser específicos De Black Swan De Black Swan Sí Sí, sí, sí O sea Black Swan Es flexible Porque por lo que me estás diciendo Nada más pareciera Que sirve en DOT No siento que sea tan flexible O sea Para mí Black Swan Fuera de DOT Solo veo que funciona Con Akeron Que digo Es más de lo que hace Kafka Y es como si Mijeras Güey Es que Como te diré Eh Esta Algo pues Esta topaz Funciona fuera adicionales Honestamente Sí Pero yo no la pondría Yo no la pondría En algo que no sea adicionales Claro O sea Tienes un nicho Pero es la mejor En su nicho Entonces eso Tiene su valor No, claro que sí Insisto Insisto O sea Si tienes a Akeron Y tienes a Kafka O sea Con Con Black Swan Completas A tu equipo De los Big Three Sí Bueno Creo que ya eso habla mucho También de sus composiciones ¿No? Porque ya básicamente Me estás diciendo O la pones con Akeron O la pones con Kafka Sí Sí O sea Es Es que es lo que Lo que te digo Es de nicho Pero en su nicho Es la mejor Ajá Se me hace un poquito Situacional Porque normalmente Los personajes Que siempre decimos Que son los mejores Son los que Probablemente a lo mejor Son un poquito más flexibles Pero También hay que tomar en cuenta Que los personajes Que hacen realmente Muy bien su chamba Es que no mames Ve como destroza esa madre Este Tienen Tienen un gran valor También Vamos a ver Tu equipo de Black Swan Con Kafka Vamos a ver Cómo rompen Cómo los hacen palomitas Sí De hecho A ver Pues aquí De hecho Este De hecho Es el Este que me ven aquí Es el El equipo Que yo dije Con Con Akerón Sí Y que De hecho Si recuerdan Cierto video De Rauple Llevan más Llevan más o menos Ese equipo Sí Ese equipo Se ve fuerte Sí Porque ella Pone estados negativos Ella saca Pone estados negativos Y ella Es hecho un cumbión Dale Y él Para que no te mueres Y él Para que no te mueres Sustainability A mí El equipo Que más me gusta Honestamente Gusto personal ¿Dónde está Puta madre? Él lo amaba Tener tantos Putos personajes Aquí estás Cabrón Excelente Aquí estás Aquí estás A ver Eh Contra ¿Qué no podemos Contra qué Lo podemos llevar? Contra lo que quieras A ver Yo iba a formar algo Yo iba a formar Yo iba a formar algo Eh Mira Te diría que Que el Universo simulado Pero son Muchos espados Y Tampoco Temos tanto tiempo Entonces No sé Vámonos a este Dungeon Bueno Este desafío Que yo siempre uso Para Para mi artefactos Ok Casualmente Son débiles A viento Y a electro Entonces pues Excelente Sí Entonces aquí Aquí puede llevar Una tingyún O puede llevar Cualquier otra cosa Que te buffe Una asta Una lo que sea Obviamente La mejor opción Va a ser ella Cien por cien Claro Y ellas Son también De lejos La mejor opción Ellas dos Destruyen el mundo Y ella Y ella Pues para que Con toda esta reacción Así como que Ya se me paró Mucho Bueno Sí Ya cuando le toque A ella dices Oh my goodness Ok Sí Aquí realmente Puedes poner Aquí puedes poner Cualquier otra cosa Pero Huo Huo Creo que es de lo mejorcito También Sí Ya vamos de ella De hecho si quieren ver eso Pueden ir al canal De Ed5150TV Y pueden ver El análisis Que hicimos de Huo Huo Y la verdad es que Es uno de los personajes Más chingones Que también tienen En la plantilla A ver wey Que se vean como palomitas Que se vean como palomitas Pues mira Aguántalas Que de hecho Que de hecho En México Es aquí palomitas Pero Las popcorn Para que me entiendan ¿No? Porque van a decir Que son palomitas Si alguien me ve Las Las rosetas de maíz Las rosetas de maíz Sí Pues realmente El gimmick Aquí es muy sencillo Ella pone Los estados negativos Y cuando Cuando Kafka Le toque hacer Su ultima Proc Uno Va a proctar Esos estados negativos Y El mismo estado De arcano Hace que el enemigo Reciba más daño Entonces digamos Que esos dos Van a Van a pegar Con chamfle Right De hecho O sea Ahorita Ni al puto caso Llevar a Hostia La ulti De esta vieja Bueno De hecho Llegó perfecto La ulti De esta vieja Para que llegue El bombatsu Se aventó El cumbión Bien chido Al cumbión Sí Mira No Aquí Aquí viene Cuando Le pongo El arcano Con esta vieja Ok Ya que le puse Arcano La madre No mames Excelente Excelente Salvo que no te cargaste Al jefe No te cargaste El jefe Pero Está Está Un poquito Más Más dura De hecho Acabando Acabando Black Titis Acabando Kafka Con esto Are you ready No mames La puta katana No mames Oh Oh My god Man My goodness Man Ok No te sirve No te sirve Vamos a pasarnos A live Para sacar Las conclusiones Finales Dentro De lo que Cabe A mi Para mi Black Swan Es el personaje Por el cual Yo voy a tirar Porque realmente Tanto en diseño Como historia Como el lore Como en cuanto A jugabilidad Me encantan Entonces creo Que va muy bien En mi equipo Si la siento Un poquito situacional No tanto flexible Como otros personajes Que ahorita vamos a ver A continuación Pero realmente Si quieren un equipo Donde van a barrer Es con ella Y Kafka Lo acabamos de ver No mames David Conclusiones Honestamente Si tienen que escoger Black Swan Antes que Kafka Honestamente Si por prioridad Pero Black Swan Y Kafka Sabes O sea Black Swan Antes de Kafka Pero Black Swan Y Kafka Si Al final Black Swan Y Kafka Destruyen el mundo Ya Ya Correcto Pues bueno chicos Muchísimas gracias Por favor Suscríbanse al canal Dejen sus comentarios De por quien van a tirar Y por que va a ser Black Swan Este Y bueno Si les gusto el video Denle un like Prendan la campanita Para recibir mas contenido De Honkai Genshin Y probablemente Senseless on Zero Pending Is pending that Pero TBC 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 Pero bueno chicos Nos estamos viendo en el siguiente video Muchísimas gracias Hasta la próxima Bye